Hola, hoy me gustaría compartir con nosotros, antiguo ritual mágico, que os ayude a vender lo que sea, coche, casa, negocio, ropa, muebles, lo que sea. Me llamo Eugenia y me dedico a esoterismo, ocultismo y magia. Este ritual mágico os ayuda a encontrar y atraer a los posibles compradores y a hacer un contrato de compra-venta siempre beneficioso para vosotros, para que saquéis máximo provecho de esta venta. Este ritual mágico se hace en cualquier día de la luna creciente y lo que vais a necesitar es un rotulador rojo, una sirvilleta roja y la foto en papel de lo que queréis vender. Y lo que vamos a hacer es dibujar una fórmula runica, unos símbolos mágicos de lunas que en su conjunto lo que harán es que nuestra venta sea rápida, fructífera, beneficiosa para nosotros y con mucha suerte, que nos atraiga alegría. La primera luna es fiejo, atrae dinero, prosperidad económica, suerte monetaria, fortuna, que entre dinero hacia nosotros. La segunda es llevo, que es el regalo de los dioses, pero en este caso es la comunicación entre compradores y nosotros. Es como compañerismo, que sea rápido, que sea con suerte y que sea bueno sobre todo para nosotros. La tercera es unión, alegría, felicidad, suerte, un negocio exitoso. La cuarta es ansus. Esta es la luna de información, que no haya engaños, que no haya tirada floja, que no nos engañe nadie y que salimos nosotros ganando. Que haya una negociación en todo caso exitosa y próspera. Luego va ingus. Esta es luna de fertilidad, de fructífero, de fruta, que en este caso, que nuestra compra-venta, el fruto de este negocio sea el dinero. Y la última es otro. Esta es la luna de transformación. En esta fórmula rúnica lo que representa es, cerrando, que el dinero, o sea, que lo que queremos vender se transforma en dinero. Rápido, con mucha suerte. Y ahora las vamos a juntar. La primera va, fijo. La segunda llevo. Luego va un yo. Ansus. Luego va un yo. Así. Y otro. Esto de aquí, hacia abajo. Esta es la fórmula mágica de runas ligadas para una buena venta de lo que queremos vender. Luego cogemos la foto de lo que queremos vender, del producto que vendemos, casa, piso, coche, nave, ropa, mueble, todo lo que quieres vender. Damos la vuelta y aquí ponemos características. Si es un piso, la dirección. Si es un coche, marca y modelo. Si es ropa, características de ropa, tela, qué ropa es. De muebles, lo mismo. Si es una tierra, metros cuadrados y la dirección. Si es un negocio, pues ponemos nombre del negocio, metros cuadrados. Y dibujamos aquí detrás este símbolo mágico que hará que nuestra venta se celebra con mayor brevedad, con suerte y con beneficios para nosotros. Luego va Dios, Ansus, Ingus y Ota. Cogemos la foto con este símbolo y lo guardamos en la servilleta roja que representa el fuego para que se celebre esta venta mucho más rápido, mucho más con suerte y que haya un buen beneficio para nosotros, que ganemos con esa venta. Y lo guardamos, este símbolo, o sea, y lo guardamos la foto con la simbología dentro de la servilleta roja en nuestra casa, en cualquier sitio. Y recuerda, la más sencilla.